Tu nombre es almirable, tu nombre es consejero, tu nombre es Dios todopoderoso. Tu nombre es almirable, tu nombre es consejero, tu nombre es Dios todopoderoso. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Tu nombre es almirable, tu nombre es consejero, tu nombre es Dios todopoderoso. Tu nombre es almirable, tu nombre es consejero, tu nombre es Dios todopoderoso. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Por eso yo te canto, yo te digo. Por eso yo te canto, yo te digo. Por eso yo te canto, yo te digo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu